Aria de Salud trabaja ya en la logística para la jornada de desparasitación. Es el doctor Jorge Campos, director del área de salud, quien nos amplía esta información. Ya estamos en el mes de las desparasitaciones a los seres humanos o a los jóvenes de 6 a 14 años. En definitiva, la mayoría de estas personas se encuentran en edad escolar. Y el Estado hace dos campañas de desparasitación, tanto en el mes de agosto. Esto definitivamente, los paraltos roban mucha nutrición al cuerpo del ser humano y con eso se pretende este tipo de jornadas. O sea, ¿estarán trabajando siempre en las escuelas, doctor? Sí, definitivamente, que esa es siempre la estrategia. Porque ahí es donde se concentran la mayor cantidad de personas a quien va dirigido esta campaña. ¿Cuántas personas pueden estar desparasitando? Nosotros tenemos aproximadamente un volumen como de 90.000. Bueno, la invitación a los padres de familia para que apoyen esto también, ya que a veces se niegan a participar. Definitivamente, pedimos a todos los padres de familia y a los que no son padres de familia, que este es un beneficio para el ser humano, ya que la nutrición va a ser mejor al eliminar estos parásitos que se llevan mucha cantidad de nutrimentos necesarios para el cuerpo y el desarrollo del ser humano. Y también a los maestros, doctor, para que participen. Agradeciendo a los maestros, la dirección departamental ha dado su aval. Son convenios que hay entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación y creo que todos estamos con ese nuevo propósito de darle este tipo de importancia a esta campaña.